qué pasa family como estamos bienvenidos a un vídeo más vale el sábado 8 de la mañana y nada voy a salir con el peque vamos a ir al pueblo a desayunar y nada acompañarme y hablamos un poquito vale y bueno chicos algo que nos he contado nos están instalando la fibra óptica aquí en él en el barrio yo fui ayer al apagar el teléfono y pregunté por curioso bueno pensaba que esto era sólo de electricidad pero no también están instalando la fibra óptica así que ya dentro de poco tendré podremos tener fibra óptica en en casa lo cual es un lo cual es un puntazo bueno chicos aprovechando que es muy temprano de brazo las 8 de la mañana no es que hicimos mayo y sábado no es que haya muchos taxis por aquí y yo siempre deje paso de llamar a nadie ahora entonces estamos caminando aprovechando con el peque caminando y que siempre es bueno y viendo el paisaje y como veis él se lo pasa a pipa está libre hola señor bon dia todo bien que tal todo bien todo bien y vos la mantenga toma todo mal y no me queden en casa no se puede decir que macian parte pide Angulo por aquí en cada الي sur que fué a este no voy a suscrito frío no frío no frío no frío no frío no ha sido prefiero su trabajo en casa cada vez que me voy a queder a mí el capo es perfecto este llamado así tengo y nadie dejeto la arena puede pasar a alguien en siempre Esto era el impacto, un diablo Dáselo, señor Da Coge la vuelta Sí Cierra Gracias Gracias Venga para adentro Senta 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 Hola, ¿todo para ti? Hola, ¿todo para ti? ¿Qué te trajo? ¡Obrigado! 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 ¡Ah, vale! Mira lo que te trajo la señora Pati, toma Papaya ¿Te va a abrir? No, da miedo a romperla ¡Brigado! ¡Brigado! Si así ¡Muy bien! ¡Brigado! oye te vas a poner la bota vamos venga bueno chicos salimos de la cafetería ahora si da gusto caminar cojones ya hemos comido desayunado no dejamos nada en el plato daniel al final no se comió la papá ya me lo ha comido él se comió el patanito pero se comió todo el plato y es un gusto salir con él y nada ahora vamos a caminar y os cuento un poquito la temática del vídeo no se comió el patanito pero se comió el patanito pero si se comió el patanito pero se comió el patanito y alcalde ¡Papá! 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 Y bueno chicos, aquí en el centro del pueblo están arreglando la plaza y están haciendo aquí un parque infantil, lo cual me alegra, pues este sería el segundo parque infantil que tiene el municipio, ya hay otros vídeos en los cuales os enseño cómo, cómo está el parque, los parques infantiles aquí. Ya en el canal hay un vídeo en el cual os enseño el primer parque infantil que se hizo en el municipio, en el cual estoy con Dani, y aquí están construyendo el segundo, lo cual es un puntazo porque ya tendríamos más formas de ocio para salir con el peque, hasta que tengo al peque que está ahí medio deprimido porque está viendo el parque, así que no me va a tocar otra hora que ir a... que ir al parque de... que están quemadas, que está a unos... dos, tres minutos en taxi. Así que nada, iré para allá ahora y de ahí tranquilito pues ya me pongo con la temática del vídeo, vale, que ya llevo ya media hora caminando aquí en el pueblo. Venga corre, corre. Y yao él es feliz aquí. Ya lo traje al jardín. ¡Caballo! ¡Caballo, sube! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cojones que hace un calor aquí ahora, me voy a sentar aquí, mira lleno de floripondios, cojones, ni que lo hubiera buscado un sitio mejor. Que nos animó a emigrar aquí a Cabo Verde. Entonces también nos conté nuestra mala experiencia que tuvimos en Sal y nos obligó a cambiar de isla. Y aquí en Fuego encontramos la felicidad ya financiera y personalmente por cómo es la vida que vale. Entonces me levanto porque estoy aquí sentado, el olor de las flores me está matando. Entonces como os comenté, estos últimos meses no es que lo hayamos pasado mal. Pero sí hemos tenido reducidos los ingresos, pero abismalmente. Como os comenté, nosotros aquí tenemos cinco negocios, tenemos uno nuevo y de esos cinco, bueno, perdón, de los primeros cuatro, tres casi no daban nada. O no daban nada y solo estábamos viviendo de lo que daba el giralúa. Entonces esto es lo que les quiero decir muchas veces. Es bueno tener los huevos en diferentes sitios porque en épocas flacas, pues oye, por lo menos tienen los gastos mínimos cubiertos y aguantas lo que haga falta. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Durante muchos meses, ya te digo, el cantiño estaba cerrado, la empresa de servicios médicos no daba un duro, la explotación de cerdo ya casi no daba nada porque no le estaba dedicando tiempo y es porque ya me la quitaba encima. Y lo único que estaba dando hoy de enero es el giralúa y ahora una otra nueva actividad que está haciendo mi mujer, que son, se apuntó un servicio de decoración de eventos, cumpleaños, bodas y demás y le está yendo muy, muy, muy bien. A nosotros lo que nos ha salvado el culo es el giralúa y la empresa, bueno, la empresa, el servicio de eventos que hace mi mujer que de verdad que está yendo muy bien. A la vez que viene tiene dos bodas, ha tenido bodas y cumpleaños todos estos meses y son los que nos han salvado el culo a nosotros aquí en Cabo Verde. Entonces, lo que te quiero decir es que siempre me pongo a mí como ejemplo y diversificar y buscar empresas que con el mínimo inversión tengas una alta rentabilidad, pues en los cojonudos, ¿vale? Y eso lo puedes hacer aquí en Islas Pequeñas de Cabo Verde y ya os digo, al igual que estoy preparando un vídeo de comprar casa y terreno aquí en Cabo Verde, pues también voy a hacer otro vídeo para miembros de cómo invertir y crear y crear empresas aquí en Cabo Verde. Más que nada como lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Ya te digo, nosotros tenemos solo con una empresa, tenemos los gastos cubiertos para poder vivir, ¿vale? Hemos estado viviendo lo que ha dado solo una de las empresas y que tampoco ha estado a funcionamiento, hemos estado a bajo mínimos también. Y entonces, esto es lo que quiero deciros de motivaros, ¿vale? De que si lo estáis pasando putas con vuestro negocio, sois autónomos y la estáis pasando putas con vuestro negocio en España, date el salto, venid para acá, que aquí tenéis tropecientas mil posibilidades de negocio y ya os digo, cambiad del chip porque ya os digo, yo lo hice, nosotros lo hicimos y mi mujer y yo, mi mujer tiene sus negocios que los gestiona ella, yo digo, los que gestiono yo. Y ahora mismo estamos viviendo con los que gestiona mi mujer. También es verdad que ya llevo un par de semanas que estoy también yo también a full con los servicios médicos, gracias a Dios, pues llevamos unos meses largos que si no, no hacía nada, pero que ya os digo, tener los huevos en diferentes cestas es lo que nos ha servido para tirar para adelante y es verdad que no es que no lo hayamos pasado mal, pero si hemos estado con el cinturón apretado por culpa de esto, de que si fuera que teníamos el gasto mínimo cubierto, pero no tuvimos que contener, ¿vale? En salidas y demás, pero que no tienes el agobio y lo que quiero es que este vídeo es que ni el agobio ni el estrés que teníamos en España de pagar impuestos, de pagar lo que tú quieras, sobra decirlo, ¿no? Todos los gastos que tenemos los autónomos en España, aquí no los teníamos. Aquí no nos teníamos que preguntar era de pagar el agua a la luz de los negocios, de casa, la comida y lógicamente los utensilios o la mercancía que necesitamos para el negocio. Bueno, ya está, no nos preocupamos por nada más y esto es lo que quiero que veáis y que este vídeo os sirva de motivación de que coño no tengáis por qué pasarlo mal putas en España, veniros para acá y emprender algo aquí que no os arrepentiréis, ¿vale? Y si podéis ser dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos negocios que queráis, que ya os digo, no hay problema a nivel fiscal, no hay ningún problema. Solo quería esto, ¿vale? Hacer un pequeño vídeo motivando a que no sigáis pasando las putas en España, de que vengáis para acá porque mira... Sobran palabras, ¿no? Yo aquí soy la mate feliz, tengo mucho menos estrés, voy a decir cero estrés y no es ni punto de comparación como lo pasábamos putas en España, como lo puede ser aquí, porque aquí lo que hemos pasado aquí en salsa es verdad, que la pasamos putas, porque esa es la calidad de vida más cara, pero aquí, hasta aquí no ha sido ningún problema en comparación por lo que hemos pasado, ¿vale? Entonces, sí, cabrón, una prueba más de que venís y no tengáis ningún problema, ¿vale? Venga chicos, hasta el siguiente vídeo, voy a pasármelo bien con el pequeño. Venga, oye, no olvido suscribiros, ¿vale? Venga, oye, no olvido suscribiros.